Bueno, un saludo a toda la afición, gracias a ustedes por la entrevista. Sí, el grupo está bien, los únicos que están totalmente descartados es el caso de Alfonso Quesada, que sabemos que está operado de un hombro, y Giancarlo Solórzano, que se recupera de una cirugía de rodillas. El resto está con opciones, el único caso que tenemos ahí que estamos manejando a ver la evolución de aquí al miércoles es el caso de Gaba, que se llevó un golpe, una plancheta ahí en el partido del domingo, y hay un poco de molestia en el tobillo, se le mandaron a hacer unas radiografías, y estamos a la espera de los resultados. El resto del grupo está bien. Carbo estaba con una distensión muscular en uno de sus muslos, creo que, si mal no recuerdo, era el muslo derecho, pero ya lo superó y ya comenzó a entrenar a partir del día de hoy.